La vacunación contra el COVID-19 casa a casa continúa desarrollándose en los distintos departamentos del país. Los últimos datos proporcionados por las autoridades de salud aseguran que ya casi se han alcanzado el 63% de las personas vacunadas de dos años en adelante. Gracias a Dios tenemos la fortaleza de nuestro modelo de salud que nos permite ir vacunando casa a casa y así es como estamos llegando. A casi el 63% de la población de dos años a más y en la población mayor de 30 años, 76.27%, de 18 a 29, 54, 98, es decir 55 y así vamos. En todos los rangos, las embarazadas, 70%, la población de 2 a 11, 40, 43 y así vamos. La población de 12 a 17, 49, podemos decir que vamos adelante y todos juntos. Al mismo tiempo, informaron que unas 30.000 dosis de vacunas contra la influenza serán aplicadas a las personas de 50 años en adelante para proteger a las personas de enfermedades respiratorias de la temporada. Este lunes iniciamos la quinta campaña de vacunación contra la influenza. Entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre vamos a vacunarnos personas de 50 años y más y tenemos la meta de aplicar 30.000 dosis de vacunas para proteger a las personas mayores de infecciones respiratorias. El lanzamiento oficial se realizará con una caminata de plazas Alteva hacia el Parque Central de Granada. Simultáneo, estaremos lanzando en todos los departamentos del país. Esta jornada es la quinta desarrollada por el Ministerio de Salud y tienen previsto realizarla en paralelo en los diferentes departamentos del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.